El Congreso del Estado de Quintana Roo realizará un homenaje al Ejército mexicano para reconocer el valor, la lealtad y el patriotismo de esta institución en el marco del centenario de su creación. Este reconocimiento, promovido por las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios y aprobado en la sesión ordinaria del 7 de noviembre de 2013, se otorga al Ejército mexicano por responder al auxilio de los quintanarroenses en situaciones de desastres naturales y por su entrega y compromiso con la patria al defender la seguridad nacional y nuestras fronteras. Recordar al Ejército mexicano en este centenario representa repasar la historia de un México cuya fuerza armada ha sido y sigue siendo la garantía del orden institucional del México moderno. Creo que en el imaginario colectivo de la sociedad mexicana, está presente que una de las instituciones más emblemáticas y más representativas de la historia de nuestro país está en el Ejército mexicano. El general José Luis Castañeda Jiménez, comandante de la 34ª Zona Militar, fue testigo de la aprobación unánime por el Pleno de la 14ª Legislatura.